Arrancan los competidores de la séptima en Goffre Impar, retrasan la partida Federal Exchange, se queda último, salta rápidamente Gunnats a tomar la punta, ataca por fuera Monizón, se acomoda en el segundo, en el tercero Jody Bayo, en el cuarto Ragtime Blues, luego trata de movilizarse Caillou Maggi, mientras que el número 7, el caballo Federal Exchange, está en la última colocación. Gunnats con Sony León está en punta, Monizón en el segundo a cuerpo y tres cuartos, se acerca Jody Bayo para el tercero, en el cuarto está el caballo Ragtime Blues, en el quinto aparece Caillou Maggi, continúa Federal Exchange en el último lugar, 22-3 el primer cuarto de milla, Gunnats se defiende, ataca Jody Bayo que pasa al segundo lugar, Monizón queda en el tercero, en el cuarto intenta movilizarse, Ragtime Blues junto a este lo viene haciendo Caillou Maggi, y cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para la séptima de la tarde, Gunnats está en el primer lugar, se lanza Jody Bayo por la parte externa contra el puntero, Gunnats con Sony León está en punta, Jody Bayo con Morelos sigue insistiendo, pero está crecido el pupilo de Crayson, insiste, Jody Bayo para el segundo, pero tarde, ganó Gunnats de punta a punta con Sony León, segundo Jody Bayo, tercero para Ragtime Blues, cuarto Caillou Maggi. Gracias por ver el video